Y esta va para todas las chicas malas que están bien Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo Les hago table table y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo Les hago table table y soy profesional A dos pernas peinadas, dime dónde trabajas, dime cómo te llamas Marita a visitar, trabajo en la botana Me subo al tubo a tubo, les hago table table y soy profesional Trabajo en el tarranda, me subo al tubo a tubo Les hago table table y soy profesional Ok, a ver mija, quién es lo que sabes hacer chiquilla Ahí se ve y dice Tubo, 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 tubo Tubo, 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 tubo Abajo, 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 abajo Un, dos, tres Vamos a ver cómo bailan ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba!